Tal cual se lo habíamos informado la semana pasada cuando estuvimos recorriendo las obras del programa municipal de hábitat, lo íbamos a convocar para hablar de esta obra, para presentarla oficialmente y entregarla a la comunidad. Lo que es esta cuestión que hoy estamos viendo aquí, es la obra de la renovación total de las veredas perimetrales sobre calle Sarmiento y sobre calle Tomás Lugari que componen y que bordean a este complejo educativo. Hoy estamos aquí con representantes de las instituciones que van a usufructuar y van a ser los beneficiarios en primer lugar, como todos aquellos que caminen por esta zona, ya sea la Escuela Comercio número 213, la Escuela Domingo Faustino Sarmiento, el EMPA que funciona aquí por la noche y la Escuela Primaria para Adultos. Como bien todos saben, bueno, por ahí quienes están al frente de la institución, esta era una obra que nos habíamos comprometido a realizarla una vez que finalizáramos con la construcción del Salón de Usos Múltiples de la Escuela Técnica, una obra que hemos finalizado el año pasado. Y a partir de ese momento, tomamos el trabajo y empezamos a llevar adelante esta obra, que como pueden observar es de una calidad impresionante, no solamente se llevó adelante la construcción de las veredas perimetrales que unen las veredas, que se habían construido oportunamente, que representan lo que es el salón del taller manual número 58, que tenemos aquí en la esquina de Sarmiento y Tomás Lugari, se continuó. Y también se hizo el acceso amplio a este edificio donde estamos parados en este momento, con la misma modalidad. Como pueden observar, las veredas tienen también las baldosas podotáctiles o baldosas guías, que se les llaman, para que aquellas personas no videntes puedan distinguir los lugares de tránsito seguro. Esto también se llevó adelante, como dije, en las veredas perimetrales del taller manual número 58. Pero más allá de lo que estamos viendo, hay que destacar el gran trabajo que se hizo en lo que no se ve, que es lo que está debajo de las baldosas. Y en este caso hay que rescatar y resaltar el trabajo de los empleados municipales, porque se ha tenido que llevar adelante la remoción de gran parte del contrapiso, que estaba deteriorado por el paso del tiempo, y también por el gran crecimiento de las raíces de los árboles que circundan aquí este lugar. Y bueno, eso ha generado, como te dije, llevar adelante trabajos importantes, que hoy no lo estamos viendo, que fue necesario para evitar que esas raíces sigan levantando o que sigan deteriorando las veredas que estamos hoy presentando en sociedad. También se llevaron adelante otro tipo de obras, como es la ampliación del espacio verde, sobre todo en calle Tomás Lovari, para poder adaptarlo a la ordenanza vigente. Y también hemos llevado adelante unas obras anexas, a pedido y a charla que hemos tenido con la directora de la Escuela Aquí Comercio 213. Una fue la construcción con el hormigón armado del acceso vehicular, que está a la espalda de ustedes, aquí frente nuestro, sobre calle Sarmiento. Y también se hizo un acceso extra sobre calle Tomás Lovari, un acceso que va a ser peatonal y de bicicletas. Con la colocación del portón correspondiente. Después, si quieren ir a tomar unas imágenes, lo invitamos a la que lo hagan. Y también se dejó previsto, para un futuro, poder realizar un acceso peatonal, para que quienes concurran a este establecimiento, a realizar algún trámite a la Secretaría, lo puedan hacer directamente por calle Tomás Lovari, sin necesidad de ingresar aquí adentro del establecimiento. Recalcar que esta es una obra importante, que se suma a las tantas que se hizo en esta gestión, como en la gestión que me precedió, en beneficio de la educación. Recalcar que fue realizada con recursos propios del municipio, y que es una obra que se suma a los aportes al Fondo de Asistencia Educativa, que está llevando adelante el municipio en este año 2021, y que como bien todos saben, y lo hemos dado a conocer oportunamente, va a ser de 4.800.000 pesos. Eso significa que los 12 establecimientos educativos de gestión pública de nuestra ciudad van a recibir durante el año 400.000 pesos en efectivo. Lo hemos dado a conocer oportunamente, ya se hizo la entrega de la primera cuota, y si Dios quiere, la semana que viene vamos a estar haciendo la entrega de la segunda cuota correspondiente a este año. Y aprovechar la presencia de ustedes también para informar que se realizó el pago total del Fondo de Asistencia Educativa al Centro de Educación Física número 44. Esto sucedió a raíz de un pedido de los directivos de dicho establecimiento, que por cuestiones de seguridad necesitaban hacer el trabajo del cerramiento perimetral con rejas para poder brindar y dotar de mayor seguridad a ese edificio. Eso queríamos dejarlos también en claro e informado aquí en este momento. En verdad para nosotros esa es una satisfacción, es otra obra más que se suma, como dije anteriormente, a la educación, y es una obra más que demuestra el compromiso que tenemos con la educación que es incaudicable, como en algunas otras cuestiones que estamos tomando y estamos llevando adelante desde esta gestión. Y recalcar que esto para nosotros es una satisfacción muy grande, porque es el cumplimiento de la palabra empeñada, es la finalización de otra obra que habíamos comprometido ya hace un tiempo, y bueno, por cuestiones de público conocimiento se ha ido dilatando un poco en el tiempo, pero bueno, hoy estamos aquí en este lugar y brindando esta obra a la comunidad para que no solamente la disfruten quienes concurren a este establecimiento educativo, sino todos aquellos que transitan por este lugar. ¿Es una inversión de qué monto, Intendente? Es una inversión que estuvo alrededor de los 2 millones de pesos, es lo que demandó la obra, y como dije, afrontada con recursos propios del municipio, y un aporte extra, lo vuelvo a decir porque sin duda que es muy importante, a lo que es el Fondo de Asistencia Educativa del año 2021. ¿En qué inversión tuvo en total la obra, Juanjo? Más o menos estuvo alrededor de un plazo de ejecución de 4 meses aproximadamente, desde que comenzamos con los trabajos previos hasta este momento que hoy lo estamos brindando a la comunidad y inaugurándolo o habilitándolo de manera oficial. Bueno, la directora, sin duda, es una obra muy importante para el establecimiento. Sí, como lo dijo el Intendente, estábamos esperando la realización de estas veredas desde hace mucho tiempo, ellos nos tenían prometido, y bueno, estamos muy contentos de ver la culminación de la obra. Como todos ustedes saben, esta escuela también es sede cuando hay votaciones desde mucho año, y bueno, había muchas dificultades también en los accesos para personas con discapacidad, entonces, bueno, la vereda también es inclusiva, los accesos son inclusivos, y aprovechamos esta obra para hacer algunos anexos y remodelaciones en la cuestión de los ingresos a la escuela, también debido a esto de la pandemia, que tenemos diferentes ingresos de los alumnos para que no haya aglomeraciones, entonces pedimos y solicitamos un acceso por calle Tomás Lugari, que no teníamos ningún acceso, y bueno, previmos también, como dijo él, en un futuro hacer un acceso para el sector administración, también por calle Lugari, así también descongestionar lo que es alumnado y adultos convivientes por un ingreso, y lo que es meramente administrativo por otro. Así que, estamos muy contentos de ver la obra, y bueno, gracias. Se le agrega un valor estético también al lugar, Mariel, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Sí, por supuesto, se le agrega a lo que es seguridad este valor estético, dando continuidad a la vereda, como decía Juan José, del taller. Así que, ratifico, rectifico las gracias, en nombre de toda la comunidad educativa, porque verdaderamente es una obra de gran importancia, no solamente para la seguridad, sino también como para la seguridad de los estudiantes, sino también de todo el personal escolar y de toda la población sancarlina. Andrea, si está la Intendente, ¿acá hay algún pedido más por parte de las escuelas? Aprovechemos. Buen día. Mi nombre es Claudia, yo vengo a representar a la Escuela de Enseñanza Media para Adultos. Bueno, es una institución que funciona también en este edificio, así que en nombre de todos los profesores, la dirección y todos los alumnos, queremos agradecer al municipio por esta obra de renovación. Buen día. Yo en esta oportunidad vengo a representar a la Escuela Primaria para Jóvenes y Adultos, ya no como docente, porque ya estoy jubilada, pero sí como presidenta de la cooperadora. Así que también me sumo a todo lo que ellos dicen, la verdad que estamos muy contentos y agradecidos, porque tenemos jóvenes y adultos con capacidades diferentes, entonces este acceso nos va a facilitar para que ellos puedan ingresar sin dificultad.